¿Qué es la divulgación científica? ¿Cómo funciona la Agencia Informativa Conacyt? La Agencia Informativa Conacyt es un portal de noticias que difunde la ciencia y la tecnología mexicana. Es la realizada también por científicos mexicanos e investigadores que se encuentran en el extranjero. Y esta agencia tiene corresponsales por muchos lugares, por lo menos en México, tiene uno en cada estado. A ti te toca la parte de la corresponsalía en Zacatecas y te toca cubrir la información de las ciencias. Solo son ciencias duras, ¿verdad? Ahí hay que enfatizarlos, ¿cierto? Claro, principalmente ciencias duras. También abarcamos un poco de lo que son las ciencias sociales, siempre y cuando vayan fundamentadas por algún proyecto de investigación, que tenga igual estudios, cifras, datos duros, que fundamenten lo que se está informando a las personas. Y estas corresponsalías, este tipo de periodismo que haces, bueno, se sube en la página, tienen una página web y en distintas redes sociales están muy presentes, pero tú haces entrevistas a investigadores, docentes, estudiantes. Sí, y desarrolladores de dispositivos tecnológicos que se encuentran también en algunas empresas. Esto es, bueno, vaya, como tú lo mencionas, docentes, estudiantes que están en algunas universidades, pero también aquellos que ya hayan egresado y que se encuentran desarrollando dentro de la industria. En una plática fuera de cámaras nos comentabas de un par de experiencias y una que me gustaría que nos pudieras comentar es sobre, por ejemplo, este dispositivo de los mineros que juega la ingeniería y se asocia con una minera o cómo funciona eso. ¿Y qué es lo que hacen, además, qué es lo importante? Claro, es del CITTE, de la UAS, es un centro de investigación y desarrollo de telecomunicaciones espaciales de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que sí se asocia con la empresa LASEC Telecomunicaciones y desarrollan este dispositivo de seguridad minera para protección y vaya, o sea, que sea también funge de comunicación para en caso de algún peligro o de algún evento pues no previsto que haya dentro de la mina, las personas que lo utilicen puedan cuidarse, puedan proteger esa seguridad, esa integridad. Bien, allí lo tiene, la divulgación del conocimiento no sólo cultural y científico tiene esos problemas y uno de los problemas es que se tenga un impacto real en el conocimiento, esto que nos acaba de comentar Erika es fundamental para salvar vidas en una industria muy importante en el Estado. Les agradezco, esto es Certejas y Paradojas. Gracias. Gracias.